Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Clau y bienvenidos a Postrecitos y Juguetes. Y el día de hoy les traigo la tercera parte de los Casimeritos de Generación Especial. Y ellos son los Tupuercu Pops. Ella es Ronchis, ella es Ampocha y él es Salpuchido. Y ellos son los Casimeritos para Fánceses de Hueso Colorado. Ellos son los Fanitos, ella es Fanny, ella es Fanfarria y él es Epifanio. Ellos también son los Fanitos, son la primera generación, solo que no encontré sus nombres. Si alguien de ustedes se lo sabe, por favor díganmelo aquí en la cajita de comentarios. Y ellos son los Casimeritos más chugarosos del planeta. Ellos son los Casimeritos Cotton. Ella es Mandy, ella es Candy y él es Randy. Y ellos son los Casimeritos más chiclosos. Ellos son los Bobulgum, ella es Chicligum, ella es Gomigum y ella es Bombigum. Y ellos son los Casimeritos más relajados del planeta. Ellos son los Casimeritos de Kirisi. Ella es Tranquilina, ella es Concalmita, ella es Sofisen y él es Relexandro. Y por último tenemos a lo más nuevo de Destroyer, que es esta preciosa Casirenita. Su nombre es Marielita. Y en el videíto de hoy quiero mandarles saludos a Alejandra Romina, que nos dio muchos consejos para cuando adoptemos a nuestros volameritos. Gracias Romy. Y en el siguiente, bye bye. Papi y así, amiguitos.